hola gracias por estar acompañándome nuevamente en este vídeo gracias por haberle dado clic hoy te traigo un diseño que está súper súper en tendencia que sin duda ya viste por todas las redes sociales es por eso que hoy te voy a enseñar cómo puedes recrearlo de una manera súper súper práctica yo ya empecé con esta unita con la base en tono nude en un tono neutro dos capas cada una curada por 60 segundos del lado izquierdo con ayuda de liner puse el esmalte semi permanente blanco y del lado derecho estoy poniendo el esmalte en tono rosa yo usé esta combinación de colores pero la verdad que tú puedes elegir los que más te gusten una vez que ya hice este francés con un pincel plano voy a estar difuminando la parte central para obtener el efecto que estoy buscando y curo en la lámpara por 60 segundos repito nuevamente los pasos pongo el esmalte blanco pongo el esmalte rosa y con un pincel planito porque yo no tengo un pincel para difuminar pero si tú lo tienes úsalo porque se te haría más práctico vamos a empezar a hacer ese difuminado en la parte central movimientos muy suaves muy sutiles y mira qué bonito se ve para la uña del dedo medio voy a estar poniendo nuevamente en la parte izquierda de la uña el tono blanco me estoy apoyando de este pincel liner pero tú si tienes también una brochita lo puedes poner con eso coloco súper bien el esmalte en zona de cutícula en todos los espacios para que este diseño esta tendencia quede bastante bonita aquí estoy empezando con la mitad del lado derecho que va a ser en color rosa igual voy a estar rellenando todo perfectamente bien yo creo que estos diseños los has visto mucho en redes sociales porque están súper súper en tendencia y la verdad es que a mí me gustó muchísimo el resultado aquí tome nuevamente el pincel planito y voy a estar haciendo el difuminado poco a poco vamos a ir construyendo este difuminado con paciencia movimientos suaves ya que lo tenemos curamos bajo la lámpara por 60 segundos y repetimos nuevamente los pasos para darle profundidad y que esto se vea mucho mucho más bonito como ya te dije aquí puedes usar los colores que más te gusten puedes usar de la misma gama o colores que contrasten como en este caso aquí echa a volar tu creatividad tu imaginación que te aseguro que todos van a quedar bastante bastante bellos aquí seguimos con la segunda capa de color rellenando perfectamente bien y posteriormente agarramos el pincel planito de nueva cuenta y empezamos a marcar un poquito más ese difuminado ya que lo tengo curo bajo la lámpara por 60 segundos y fíjate lo que voy a empezar a hacer voy a usar los colores de manera contraria es decir en el lado en donde puse el color blanco ahora voy a poner el color rosa y voy a estar haciendo este francés que va a dar el contraste mira que hago la línea la sonrisa y después relleno tomo otra vez el color blanco y hago exactamente lo mismo la otra media sonrisa y relleno desde ahorita tú puedes ir observando que ya se va formando este efecto y aún no hemos terminado como tal esta uñita relleno todo perfectamente bien y tomo el pincel para difuminar la parte central ya ves como haciendo estos pasos obtenemos este efecto este doble hombre vertical que es lo que estamos buscando ya que lo tengo curo bajo la lámpara por 60 segundos en la uña del dedo anular empiezo con los mismos pasos como la uña del dedo medio del lado izquierdo el tono blanco y del lado derecho el tono rosa voy a rellenar para empezar a trabajar en esta unidad hago el difuminado en la parte central aquí con mucha paciencia no te desesperes para que esto salga súper súper bonito repito la segunda capa de color para acentuar cada una de las partes que hicimos acuérdate que los esmaltes deben estar frescos para que podamos trabajar en este difuminado cada vez que yo saco de cámara el pincel es porque lo estoy limpiando para poder construir de la mejor manera esta parte central ahora lo que quiero es que este contraste quede en la parte media de la uña por eso es que en la parte central voy a estar poniendo nuevamente los colores contrastados los colores de manera contraria primero el rosa en la parte izquierda y después el blanco en la parte derecha y fíjate lo que voy a hacer voy a estar rellenando aquí estoy difuminando y con la misma brochita pero que esté súper limpia voy a hacer esos trazos de manera diagonal voy a arrastrar para limpiar y definir muy bien de manera diagonal porque así lo quiero yo en este caso limpio la parte de arriba la parte de abajo y mira que de esta manera logramos otras formas con este mismo efecto de doble hombre ya ves que luce bastante bonito también cuando ya lo tenemos curamos bajo la lámpara por 60 segundos y para finalizar y cubrir muy bien todo nuestro diseño estoy poniendo una capa de top coat sobre toda la superficie en todas las uñas y curo bajo mi lámpara por 60 segundos mira qué bello resultado en verdad espero que te animes que lo ofrezcas a tus clientas es algo que está súper en tendencia y vas a ver que es muy muy práctico de recrear te invito a que te suscribas al canal si aún no lo haces a que compartas le des like y me dejes algún comentario en la parte de abajo que me encanta mucho leerte cuídate mucho adiós gracias 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 gracias